Hola, bienvenida a Verónica Lévalo, directora del proyecto social turístico cultural a través de la cascada, quien va a darnos a conocer de qué se trata este proyecto que viene algún tiempo causando expectativa aquí dentro de nuestro medio y también a través de medios de comunicación a nivel provincial y nacional. Verónica, bienvenida, buenas noches. ¿Qué es el proyecto que está desarrollando usted o ustedes? Buenas noches a todos los televidentes, muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado para presentar este proyecto. El proyecto social turístico cultural a través de la cascada viaja a un mundo donde lo fantástico es posible es un proyecto creado para promocionar y difundir los atractivos y los lugares que tiene el Cantón Girón a nivel mundial, que este es el objetivo principal. Al ser un proyecto turístico cultural lo que nosotros nos hemos manejado y al ser para el Cantón Girón lo que se ha hecho es manejar un concepto integral del Cantón Girón en donde se incluyen lo que son las parroquias, la Asunción, San Gerardo, el centro cantonal y cada una de las comunidades y promocionar los lugares que cada uno de estos lugares tiene y así mostrar al mundo que Girón es un lugar maravilloso. El proyecto a través de la cascada tiene varios objetivos. El principal, como ya le dije, promocionar y difundir los atractivos más importantes del Cantón Girón, incentivar la lectura en jóvenes y niños, crear identidad y revalorizar lo que es la cultura. Además de esto, con un proyecto grande, reactivar la economía dentro del Cantón Girón. Pero en este caso también vamos a contar con la publicación del libro que lleva el nombre, que es Girón a través de la cascada. Ha existido, ha creado expectativa este proyecto, las personas piensan que el proyecto es el libro. Es solamente el libro y eso es lo que va a decir, ¿cuándo presentan el libro? Bueno, en este caso, como ya decía, el proyecto contempla varios objetivos. Es un proyecto global para el Cantón Girón en el cual tiene varios objetivos que promocionar. Algunos de ellos nosotros ya estamos con efectos que ha causado este proyecto ya dentro del Cantón. En cuanto a la parte del libro, estamos próximos ya a publicar. Se ha hecho expectativa, pero también es porque en realidad queríamos dar a conocer que próximamente va a haber un libro, el libro que se llama Girón a través de la cascada. ¿Quiénes están involucrados en el proyecto? Bueno, dentro del proyecto yo estoy en la dirección principal. El creador del proyecto en sí es Wilson Arevalo, un joven emprendedor quien quiso hacer algo por el Cantón Girón. Esto ha hecho que yo también tenga la oportunidad, me ha pedido que sea parte de este proyecto con todos los conocimientos que tengo en la parte de turismo, de comunicación, de marketing y que generemos un solo proyecto en beneficio de los 15.000 habitantes. El autor del libro igualmente es Wilson Arevalo, un libro que contiene varias fotografías del Cantón, tiene dos fotografías que participaron la comunidad dentro de un sorteo en redes sociales, contiene lo que es la esencia de los atractivos turísticos que tiene el Cantón Girón y tiene nueve leyendas recopiladas igualmente aquí en el lugar. Además de esto, cada una de las leyendas tiene ilustraciones de los personajes hechas en 3D. Aquí le podemos ver uno de los personajes del cuento, La sombra sobre la piedra que estamos dando a presentar y el modelo del libro. Este es el libro ya con el cual próximamente será presentado y la fecha de presentación la daremos a conocer en lo que son redes sociales. Dentro del proyecto nosotros hemos estado manejando que la herramienta principal nuestra ha sido los medios digitales en los cuales nosotros hasta el momento contamos con más de 350.000 seguidores en las plataformas de Facebook, de Twitter, de Instagram y ahora también tenemos lo que es la página web www.atravésdelacascada.com en donde pueden encontrar toda la información turística del Cantón Girón. Un proyecto que ha buscado posicionar al Cantón a nivel nacional, un proyecto que ya tiene los efectos a nivel nacional, incluso como decía anteriormente el proyecto ha tenido el interés de todos los medios nacionales, hasta el momento nosotros hemos promocionado el Cantón Girón ya en más de 50 medios nacionales, en prensa escrita como El Universo, El Comercio, El Tiempo, El Metro y otros, aparte de lo que es Televisión, TC Televisión, ECOATV, también tenemos en Teleamazones y los otros canales que también están ya próximos a cubrirnos. Ahora, ¿esto requiere inversión? ¿Esto requiere dinero? ¿Cómo es lo que están financiando? En este momento nosotros es autofinanciamiento y también con algunas de las empresas privadas en cuanto a lo que es entidades gubernamentales, no tenemos el apoyo de ninguna entidad gubernamental más bien valga la oportunidad para agradecer a todas las empresas privadas del Cantón Girón a los emprendimientos que también nos están apoyando en el proyecto y para salir juntos de la mano creo que también necesitamos de ellos un agradecimiento muy especial por confiar en nuestro proyecto a las empresas jironenses y algunas empresas de Cuenca. Ahora, ¿cómo es esto de las imágenes 3D que se promociona? Bueno, esta es una técnica, bueno, en cuanto a la parte esta, proceso creativo que se hizo para el libro lo que se hizo el autor es hacer el boceto de cada uno de los personajes en la cual se conversó mediante investigación con algunas personas se sacó las características más importantes, se hizo el boceto y de ahí se pasó a utilizar los programas de Photoshop, 3D Max, V-Ray y otros programas y se lo hizo en proceso digital. Estas son las imágenes con técnica 3D, más bien no es las imágenes en 3D, es una técnica en 3D. ¿Qué tiempo llevan ya con el proyecto? El proyecto, estamos ya más de un año y medio, en este caso, bueno, durante todo este tiempo se ha hecho en lo que son redes sociales la promoción de varios lugares, como le decía a un inicio estamos promocionando lo que es el Parque Nacional Cortete, la Loma de Masta, las Cascadas de Girón la Laguna de Chogra en San Gerardo, el Cerro Fasaná, por ejemplo en la Parroquia de la Asunción está el Bosque de Piedras, el Mirador San Alfonso, el Aerolito de Gigantones, la Laguna de Curiquín que nos ha tomado bastante tiempo, el objetivo principal de esto es que Girón se conozca como vuelvo y repito a nivel nacional y esto ha hecho que sigamos trabajando día a día que no es una demora, más bien es un proceso que se necesita para llegar a cumplir cada uno de los objetivos. Otro de los objetivos también, o sea, que ya estamos cumpliendo por decir hace muchísimo tiempo, hace dos años cuando nosotros iniciamos el proyecto, por ejemplo en el Parador no había muchos negocios, creo que había uno o dos hasta el momento, nosotros contabilizamos que en el camino al Parador hay más de siete negocios, incluso nosotros tenemos contabilizados dentro del proyecto a través de la Cascada que ya han venido más de 20 mil personas al Cantón Girón, a hacer visitas al Cantón Girón. Ahora, ¿la presentación del libro será la parte culminante del proyecto o es una parte del camino? Es una parte del camino más bien, ya estamos próximos, como le decía, a publicarla, el libro, creo que viene una segunda etapa del proyecto y esperemos continuar con este proyecto porque creo que dejarle ahí va a ser imposible y queremos continuar trabajando por el Cantón Girón, más que nada, todo el grupo, quienes están detrás, como decía, yo soy la dirección, es mi hermano, pero aparte de eso también hay bastante gente de la parte técnica, gente de aquí del Cantón Girón que de una u otra manera nos ha estado apoyando y ha hecho posible este proyecto, entonces creo que cada uno de ellos queremos ver a Girón con un progreso mucho más allá, o sea, queremos que progrese mucho el Cantón Girón en realidad, ese es uno de los objetivos y queremos seguirlo. Ahora, personas, entidades, instituciones públicas, privadas que deseen o que tienen deseos a lo mejor de decir, yo quiero apoyar, yo quiero auspiciar, lo pueden hacer. En este caso todavía estamos a tiempo, todas las empresas que quieran ser parte de este proyecto quedan cordialmente invitados, nosotros siempre necesitamos el aporte y el apoyo de las empresas, sobre todo privadas, y bueno, serían bienvenidos a este proyecto. Ahora, obviamente la intención es mostrar la belleza oculta que a veces los propios gironenses no vemos o que porque pasamos de aquí no hemos sabido observar. Ustedes han descubierto también eso en estos tiempos que están llevando y a lo mejor que ustedes están en contacto con la gente, con los medios, ¿qué es la opinión que reciben al respecto? Bueno, que realmente Girón es muy lindo, paisajísticamente es muy hermoso, con los medios de comunicación han venido, dice que en otros lugares no existen este tipo. Por ejemplo, los miradores, hemos llevado mucho lo que son los miradores a la cascada y creo que hay que seguir incentivando el turismo, que sigan dándole duro, nos han dicho, que continuemos promocionando que el Cantón Girón y que en el Ecuador en sí, o sea, está muy bien que sigan promocionando este Cantón porque en otros lugares no se conoce. Más bien muchísimas, como digo, felicidades, muchísimo apoyo de la gente en lo que es redes sociales, felicitándonos del proyecto y que continuemos adelante y que bueno, un mensaje muy especial que le tengo Manuelito Ortega de TC Televisión dijo que si nos animó a todos los jóvenes a que continuemos haciendo proyectos como este, que si es que en cada uno de los lugares del Ecuador hubiera gente como este grupo que está haciendo el proyecto, creo que el Ecuador sería otro. Entonces creo que eso a nosotros nos animó a continuar y a seguir promocionando el Cantón Girón. Verónica, algo más que acotar antes de concluir el diálogo. Agradecer a todas las personas que de una u otra manera han hecho, nos han enviado mensajes internos, mensajes externos de que sigamos con el proyecto. Creo que para nosotros es una satisfacción muy grande haber logrado varios efectos, muchos efectos en la parte de cada uno de los objetivos. Estamos cumpliendo ya casi con un 80% de todos los objetivos que nos hemos planteado y creo que gracias a ustedes, gracias al apoyo, nosotros continuaremos con esto. Volver a repetir, daríamos a conocer lo que es la fecha de presentación del libro, lo que es la página web a través de lacascada.com y que nos sigan en nuestras redes, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, que igualmente estamos como Libro a Través de la Cascada. Agradecemos y felicitaciones Verónica Arevalo por el proyecto. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.